Hola, muy buenos días, aquí otra vez con su programa Desestrésate Ya. Bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo todo lo relacionado con los números y las finanzas, finanzas personales, cómo se comportan cada persona de acuerdo al mes en que nació y cómo percibe o cómo siente los números y cómo se comporta, cómo reacciona ante ellos. Está muy padre el programa, espero que nos sigan. Muchos nos mandaron preguntas sobre el tema, también nos dicen que si podemos repetir todo esto de los números mes con mes para saber en qué se quedaron, cómo fueron cada uno funcionando. Bueno, pues recuerden que nos acompaña aquí nuestro asesor en finanzas, Gabriel Pliego. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Ale, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, gracias. Aquí otra vez en este programa tan divertido que es el Desestrésate Ya y pues viendo toda la relación con la numerología, qué padre enfoque le estamos dando al programa, en verdad, para que lo sigan. Mucha gente está interesadísima en el tema de numerología porque finalmente, aunque todos somos números, aunque toda la naturaleza es número, no lo entendemos y cuando empezamos a contar y a hacer la suma de nuestra fecha de nacimiento, de los números y todo, nos damos cuenta que, bueno, sí nos caracteriza la personalidad. Oh, sí. ¿Cómo ves, Gabriel? Pues nada, fíjate que dices muy bien, la semana pasada fue muy intensa, empezamos a hablar de la numerología y cuál es nuestra, la percepción que tenemos de los demás hacia nosotros mismos y de nosotros mismos hacia los demás. Pero déjame decirte un detalle, este, yo pertenezco a un despacho de inversionistas bien entusiastas, muy maravilloso. Oye, Gabriel, pues invita, ¿no? Yo también quiero pertenecer a ese grupo de dinero, de fama, de éxito. Fíjate que empezamos a hablar justamente de numerología y finanzas. Me dices, oye, ¿y cómo ve las finanzas a alguien de enero? ¿Y cómo ve las finanzas a alguien de febrero? Bueno, creo que lo que íbamos a tratar en la junta de chamba ya no se vio necesariamente porque nos enfocamos más bien a situaciones de cómo salir adelante dependiendo del mes de nacimiento. Así es que un saludo para todos mis cuates de Invierte. Claro, recordemos que cada uno de los meses tiene una característica importante, pero esa característica te puede beneficiar o te puede perjudicar. Entonces, sabiéndolo cómo manejar, puedes tú salir adelante y además puedes entender a tu pareja o entenderte a ti misma por qué reaccionas ante diferentes circunstancias de acuerdo a la fecha de nacimiento y en esta ocasión estamos viendo de acuerdo al mes en que naciste. Así es. Y mira, vamos a hacer un pequeño resumen porque creo que vale la pena y además me voy a seguir un poquito de largo para acabar con todos los meses del año. De esa manera, pues ya se llevan información a casa y le empiezan a trabajar. Entonces, así en un resumen, lo voy a leer para que sea un poquito más ágil. Dice, yo estoy bien dependiendo de cómo actúo con nosotros. Ese es, perdón, ese es en enero, ¿verdad? Ahí vamos. Ese es el mes de enero. Vamos con todos. Ahí vamos a empezar. Yo estoy bien si soy perfecto. Acuérdense que el de enero es decir, híjole, yo soy el líder, así es que si me miran que estoy haciendo las cosas muy bien, estoy del otro lado. Además, voy a buscar el lujo. El lujo es la cosa más importante que tiene la gente de enero. En febrero dicen, yo estoy bien si tú me halagas. ¿Qué quiere decir? Que es un número que no necesariamente va a empezar a abrir el camino, pero le puedes decir, oye, sígueme. Y si me sigues y estoy haciendo bien las cosas, por favor, dime que voy muy bien. Ese es febrero. Marzo dice, yo estoy bien si piensas que soy cool. Y entonces estoy ganando una buena lana y estoy invirtiendo en portarme bien con los demás. Te compro esto, te compro aquello, te invito, te participo de todo mi mundo. Ese es la persona del mes de marzo. En abril dice, yo estoy bien si siento fuertes emociones. Guau, eso es fabuloso. Ese es como que tu favorito, no entiendo por qué. Yo tampoco. Entonces, la gente de abril es aquella persona que de repente se quiere salir de lo que conoce para alimentarse de cosas adicionales. Ese es sensacional porque la gente que nace en abril va a tener de repente que experimentar con finanzas personales un poquito más comprometidas, pero sabe que su orden y su disciplina le van a llevar a un buen fin. La gente de mayo dice, yo estoy bien si no siento. ¿Cómo ves? Guau. Bueno, pues qué insensible, ¿no? Pues, es más sobre. No, pero yo creo que es la parte finita de las personas de mayo, ¿no? Sí, exactamente. La gente de mayo dice, oye, es que yo ya no quiero sentir. No, lo que pasa es que mayo es el especialista en la libertad. Entonces, cuando siente que ya no hay un compromiso, entonces se siente muy bien. Y la gente de junio, que es hasta que llegamos, yo estoy bien si me ves con cierta autoridad. Más bien, si me ves con autoridad. ¿Por qué? Porque como junio se dedica a la familia, entonces no le gusta que sus decisiones sean, ¿cómo te puedo decir? Que las cuestionen. Dicen, no, ¿sabes qué? Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. El mes de junio, bueno, las personas de junio se caracterizan porque son muy paternalistas. Y eso les ayuda a que atraigan a muchas personas a su entorno. Porque, bueno, ¿quién no se quiere sentir acobijado? Gabriela, a ver, dime. Sí, no, bueno, por supuesto. Mira, como decía Eli, este, todo mundo queremos llegar a la vejez acompañado. Y entonces, una forma de hacerlo es, bueno, este, teniendo un proyecto de vida, que es a lo que nos dedicamos nosotros y, sobre todo, sin estrés, llegar sin ningún tipo de problema a ese da el retiro. Y para seguir, la gente de julio dice, yo estoy bien si estoy contento. ¿Por qué? Porque julio de repente es un poquito frío en sus expresiones. Ahorita ahondamos en eso. Bueno, la gente de agosto dice, yo estoy bien si yo soy quien manda. Porque agosto es aquel número al que le gusta tener el control de las cosas. Entonces, si el dinero lo voy a controlar yo, ya la hice. Si lo vas a controlar tú, no me va a gustar la cosa. La gente de septiembre dice, yo estoy bien si juego tu juego. Ah, perfecto. Así es que, lo que pasa es que es como el patito feo. No, septiembre es como el patito feo que dices, ay, déjame jugar contigo. Y si le permitimos jugar con nosotros económicamente, se va a sentir muy bien la gente de septiembre. Y un ejemplo muy rápido, después ahondamos, es aquel número que genera muchas codependencias. Y al momento de generar codependencias, dices, oye, si ustedes van a apostarle al caballo que va a perder, pues no importa, pero déjame jugar contigo. Bueno, quiero jugar ahí. Quiere pertenecer. Sí. Pase lo que pase. Y la gente de octubre dice, yo estoy bien si soy tomado en cuenta. Porque a veces pasa desapercibido. Y pasa desapercibido porque es un número demasiado intelectual. Y la gente cuando es demasiado intelectual, de repente la hacemos a un lado. Pero el 10 se ha preparado toda la vida para sobresalir. Y entonces necesita, por fuerza, tener un reconocimiento. Y la gente de noviembre dice, yo estoy bien si tengo dinero. Bueno, muy bien. Podrías pensar que es, es que todos somos de noviembre. Sí. Pues bueno, más o menos. Lo que pasa es que a noviembre siempre le va a llegar el dinero, trabaje o no trabaje, haga o no haga. Ay, cómo no nací en noviembre. Me va a costar más trabajo. Así es. Y la gente de diciembre es muy parecido a la gente de marzo que dice que yo estoy bien, que si tú me ves cool. Pero es un poquito más espiritual. Entonces, la gente de diciembre en esta época es aquella que va a compartir contigo, pero desde el punto de vista espiritual nunca le va a faltar tampoco el dinero. Si hace las cosas de una manera correcta, pero también las leyes del universo te dicen que no necesariamente te va a ir bien. Lo que pasa es que tienes que sacar siempre bueno de cualquier circunstancia, ¿no? Si tus planes se cumplen, qué padre, y si no se cumplen, pues hay mucho por aprender. Este es un resumen rápidamente. Bueno, pues sí, vaya que es un resumen bastante interesante. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece con el mes de julio? Que ahí nos quedamos. Y bueno, decías que las personas del mes de julio son muy, muy libres. ¿Alegres? No, al contrario, son muy frías. Ah, caramba, yo entendí otra cosa. Y por eso dice, yo estoy bien, si estoy contento. Pues claro, si financieramente mi bolsillo está rebosante, entonces voy a tener la opción y la oportunidad de entregarte a ti todo lo que necesites. Y voy a evitar la situación más importante, que es el abandono. Exactamente. Nada más una pregunta, ¿qué tanto las personas de julio son ahorrativas? Porque yo conozco algunos de julio que son apostadores, ¿por qué? Y digo, de diez, cinco que conozco son apostadores. Pues. ¿Por qué? No, no entiendo, a ver, a qué, digo, no creo que todos los de julio estén en ese caso, pero me llama la atención esta situación, ¿por qué? Ok, en primer lugar, y yo también te puedo aportar algunos de julio, que son apostadores. Lo que pasa es, primero buscan fuertes emociones, porque julio es haz de cuenta el cangrejo que tiene una caparazón por fuera y la sensibilidad por dentro. Entonces, son personas muy sensibles. Al momento en que es esto, le gusta sentir emociones, pero no las van a expresar. Les gustan mucho los juegos de azar, digamos, el póker, ¿no? Bueno, este, a eso te refieres con apostadores, ¿no, Ale? A apostadores, exactamente. Ok. A la apuesta de la vida, todo. Ahora. Exactamente al juego, al póker, es al que más. Pero no se trata entonces nada más de por qué, de que estás apostando, sino por qué estás apostando, que esa es la situación más importante, y es porque requiere de mucho dinero para poder compartirlo y poder evitar el abandono, porque la huella de abandono que tiene el 7, que tiene la gente de julio, es altísima. O sea, fueron personas que nacieron en circunstancias tal vez complicadas, que lo tuvieron todo y que de repente lo empezaron a perder. Entonces, en estas circunstancias, lo que sucede es que dicen, bueno, ¿de qué me puedo yo hacer para poder conservar a la gente a mi alrededor? Y lo que hacen, simple y sencillamente, es decir, oye, pues tal vez con dinero me da más guapo. Bueno, debo decirte que también de las personas que conozco son espléndidas, te invitan todo, y son los que pagan las cuentas. Es, yo que soy mujer, pues a mí me conviene, ¿verdad? Porque salir con un 7 es maravilloso, ¿eh? Así es. Así es. Y entonces, fíjate qué interesante, corresponde muy bien a lo que te estoy diciendo. Dices, oye, pues tal vez yo no tenga nada, pero sí tengo dinero. Pero, y no, también, lo que pasa es que el 7 tiene una enorme personalidad. Son de esos cuates que entran a un lugar y todo el mundo lo voltea a ver. Son magnéticos, ¿verdad? Por supuesto, una personalidad magnética. Y si él o ella, bueno, y si son mujeres, todavía más. Un dato, la esposa de John F. Kennedy. Ajá, sí, claro. Se llama. No recuerdo, pero... ¿Verdad que es muy bonita? Es muy buena, pero... Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy. Así que... Ok, ella era del primero de julio. Entonces, él no salía sin ella. Ah, claro. Entonces... Magnética. A todos lados... Aparte de mucho dinero. Exactamente. A todos lados donde iba el presidente Kennedy, llevaba a su mujer para que ese magnetismo lo irradiara a él también. Él también tenía una personalidad increíble. ¿Kennedy de qué fecha era? No me acuerdo, pero creo que lo importante, o lo más importante de Kennedy era el esposo. Exactamente, imagínate nada más. No, entonces, los números siete derraman hacia afuera alrededor, este, todas sus virtudes, de tal manera que dicen, oye, no me vayas a abandonar, por favor, mira, te invito la comida, el café, el helado, lo que sea, pero no me sueltes, ¿no? El miedo al abandono es muy fuerte. Oye, y, bueno, ¿y qué pasa con el número siete? Ya para pasar a los siguientes números, ¿qué pasa con el número siete cuando lo abandonan? Híjoles. No está bien. El hombre de hielo se vuelve más de hielo. Pero, mira, me podría extender un poquito más al respecto, ¿qué tal que después de una pausa lo podamos checar? Porque, mira, es uno de mis números favoritos. Ah, perfecto. El siete es algo sensacional. Bueno, pues, vamos a una pausa aquí en tu programa Desestrésate Ya. Deja tu imagen al alcance de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Noticias Caracol Federal Noticias Caracol. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV 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 punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Bueno pues estamos aquí otra vez en nuestro programa Desestrésate Ya Y estamos platicando de todos los números con relación a las finanzas personales Cómo nos comportamos como personas de acuerdo al mes en que nacimos Pues hay algo que nos caracteriza Vimos desde el mes de enero hasta el mes de junio Empezando por el número 1 El 1 corresponde al mes de enero El 2 a febrero, el 3 a marzo, el 4 a abril El 5 a mayo, el 6 a junio Y ahorita nos quedamos en el número 7 que corresponde a julio Pues estamos aquí hablando de las características del número 7 Y una cosa que estamos platicando es que ¿Qué pasa cuando un 7 no se siente que pues apapachado y además se siente abandonado? Que esa es una de las partes que pues le está rigiendo la parte negativa ¿Tú qué piensas Eli en la parte del abandono del 7? Ok, bueno, o sea, digamos El 7 está buscando mantenerse conectado de alguna manera con los demás Entonces esa conexión, como decíamos, la da porque la da Espera recibir afecto dando algo a cambio Y va a buscar, o sea, la manera de que el 7 no se siente abandonado Es obviamente sintiendo que está conectado con los demás de una o de otra forma Si no es a través del dinero hay otras maneras de conexión, ¿no? ¿O no están de acuerdo? Sí, por supuesto Claro, bueno, otras maneras de conexión es que Ellos buscan pues apapachar a las personas No nada más en el aspecto económico También en el aspecto sentimental Puedes ver a un 7 que te está llamando Que te busca Que a lo mejor llega en la madrugada a decirte Hola, eres mi mejor amigo Eres mi mejor hermana Llegan, son muy apapachadores también Así es, fíjate que esa manera en que solicita cariño Es muy particular del 7 Porque como es inexpresivo Híjole, de repente le cuesta mucho trabajo levantar la mano y pedir las cosas Pero finalmente, pues no nada más es cuestión de dinero Este programa está muy enfocado al manejo del dinero Y la relación que tenemos con los demás Sin embargo, bueno, pues hay muchas otras circunstancias En donde el dinero entra como que a suavizar o a empeorar la situación Cuando dicen por ahí el refrán que cuando la pobreza entra por la puerta El amor salió por la ventana, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos puedes decir al respecto de ese tipo de abandonos? Esas son puras mentiras No, no, no ¿Quién dice eso? Eso no existe en la realidad No, ¿verdad? Y menos con un 7, que son los de julio, ¿no? Exactamente Exactamente No, bueno, o sea, los leoncitos, ¿no? No, bueno, entre león y cáncer Obviamente el 7, si no siente que le estás regresando algo Se cansa de dar Y entonces cuando se cansa de dar Se pone en un plan muy mala onda Exactamente Entonces ese plan mala onda es este Pues casi casi decirte Bueno, ok, te sigo dando Pero a ver, dame algo a cambio O sea, te lo llegan a decir Claro Y entonces, fíjense chicas Es bien interesante Entonces, esa interacción Sobre todo cuando hablamos de pareja Porque ahorita nada más estamos hablando De cómo nos vemos nosotros mismos hacia los demás Qué es lo que estamos tratando de pescar Y ahora sí que haciendo un paralelismo con la pesca Que me gusta mucho la pesca, por cierto Es qué tipo de carnada le pones a tu anzuelo Entonces el 7 le dices Oye, yo estoy bien si estoy contento Entonces voy a tratar de pescar a los demás A través de esa felicidad Pero obviamente hay muchas situaciones En donde la felicidad Cuando no está presente en nuestra vida Pues es por razones complicadas Bueno, obviamente una de las cosas O sea, yo creo que bien importante Es estar en paz O sea, digamos La felicidad se parece mucho a sentirnos en paz con nosotros mismos Desestresado dirías tú Desestresado totalmente Bueno, aquí recuerden Como el programa desestrésate ya Que te lleva a ser feliz Ahí sí O sea, no estoy haciendo propaganda No Pero, o sea, obviamente Si no hay paz interna Y para que lo haya Pues mucha gente piensa que tiene que ser un continuo Y no es verdad Siempre estamos arriba, abajo Experimentando estados de felicidad Y a veces de insatisfacción Que sería como algo también contrario a la felicidad Y, o sea, pero digamos ¿Cómo lo vive un 7 esta insatisfacción? O sea, como que el 7 está fijado Por ese sentido del abandono A no ser abandonado Entonces cuando siente Que ya no hay conexión Con la otra persona Se pone ansioso Y angustiado Así es Claro Bueno, es importante aquí Que un 7 Y todos los demás números Siempre estén viendo sus pensamientos Estén al tanto Porque recuerden que los pensamientos Se vuelven cosas Y si un 7 se siente abandonado Con un pensamiento de abandono Siempre va a estar abandonado Pese a que apueste Pese a que gane millones Si su pensamiento está ubicado En el abandono Eso lo va a hacer Que vaya hacia abajo Pero si su pensamiento Está ubicado En que No solamente es el dar Sino que Él puede A sí mismo Salir adelante Con toda la energía Sin necesidad De estarle dando a los demás Va a hacer muchas cosas Porque su pensamiento Va a ser más positivo La alegría que inyecta en el corazón Va a ser muy importante para esto Y fíjate que curioso Ale Justamente estás dando la introducción Para el 8 Para la gente de agosto Porque la gente de agosto dice Yo estoy bien Si soy yo quien manda Entonces Es como un 7 Pero con esteroides Porque el 7 Dice Ok Yo estoy bien Si estoy contento Y estoy controlando La situación A través de la felicidad Pero el 8 Definitivamente Dice no A mí no me interesa La felicidad A mí lo que me interesa Es tener el control Y ser yo quien mande Entonces El 8 Es el número De los grandes Grandes Capitales Que dice Oye Pues tal vez Tenga más Un Carlos Slim Que es de febrero Creo que es del 28 de febrero Y por qué no es de agosto Slim Es que ¿Por qué? ¿Por qué no pues? ¿Por qué? Porque le interesa el dinero Desde otro punto de vista Finalmente Le interesa Desde otro punto de vista Carlos Slim Es de febrero Entonces Él es el cauteloso En las finanzas Claro Al 2 Le gustan las cosas Con cautela Y al 8 Le gusta Que le reconozcan Públicamente Es el arquetipo Del poder Exactamente Digamos que es el solecito ¿No? De todos los El solazo Es el 8 Del infinito ¿No? Sí Por supuesto Es aquel que todo lo puede Y si todo lo puede Me vas a decir Oye Pues dime cuánto tienes Y te voy a decir cuánto vales ¿Sí? Entonces El 8 Va a buscar En sí mismo Ese autorreconocimiento Decir Oye Yo mientras más acumule Me voy a sentir mejor Y obviamente Estamos hablando De un tema maravilloso Que aquí le voy a pedir El apoyo a Eli A ver Eli Porque el apoyo es ¿Por qué la gente tiene miedo? El miedo Y tú sabes Que ha sido muy recurrente En este programa El hablar De por qué la gente Tiene miedo Y en particular El miedo a perder dinero ¿Por qué sería Eli? Platícame Ay bueno Porque está pensando En pobreza ¿No? Así es Se van al extremo Hay personas que Que piensan que perder Los va a llevar Un pensamiento como catastrófico A la nada Entonces es una situación De perderse Que tiene que ver mucho Con el control también O sea Necesitan estar en Controlando la situación Las cosas Para sentirse bien Entonces ese es también Digamos Es un arquetipo del poder Es decir Si siento que pierdo Perder Poder Me estoy perdiendo A mí mismo Y los demás Me van a absorber Me van a comer Me van a terminar conmigo Entonces obviamente Eso les da mucho miedo Así es Y entonces Viene la cuestión De autoridad De decir Oye Me vas a ver con autoridad Porque tengo dinero Y además Me vas a ver muy seguro Porque tengo lo suficiente Como para cambiar Lo que sea Las circunstancias Para cambiarte a ti también Exactamente Te puedo hasta comprar Este Puedo comprar mi tranquilidad Puedo comprar mi felicidad Puedo comprar mi estabilidad Puedo alejar los miedos Puedo alejar cualquier cosa Que yo no pueda controlar Porque el número La palabra clave Del ocho Es el temor Entonces Cuando puedes tener El control de las cosas El ocho se siente De súper maravilla Ahora bien Es muy importante Y aquí Creo que Es momento De hacer este hincapié Muchas veces La gente dice Oye ¿Por qué no me va bien Financieramente Si soy un número dos Que se va con mucho cuidado O un número cuatro Que tiene Un pensamiento lineal O con ciertas estructuras La razón es muy sencilla Porque la gente No hace planes La gente No planea fracasar Fracasa Al no planear Y el ocho Una de las características Que tiene Es que hace Muy buenos planes Le gustan los grandes proyectos Y qué mejor Que llegar a la vejez O a la edad del retiro Con dinero Y evitar Cualquier tipo de temores Que se nos pudiera presentar Claro Por ejemplo Es muy ahorrativa Al final Bueno es ahorrativa Pero yo también conozco ochos Que también son muy espléndidos Gastan Gastan a veces No sé si más de lo que tienen Pero a lo mejor como medida O qué Pues bueno O sea O gastan para obtener algo a cambio Siempre va a ser para obtener a cambio Y además muchas veces como medida de control Pero creo que vamos a ahondar un poquito más en el ocho Porque es un número fantástico Bueno pues este Vamos a ir a otro corte Y vamos a continuar con los números que nos faltan Sí Que es el nueve, diez, once y doce Pues amigos los invitamos a que nos sigan escuchando en Desestrésate ya Deja tu imagen y alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Nada más Bien No Nun No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pienso que el ahorro, bueno, ahorita saliendo un poquito del tema, el ahorro de enseñar a los niños desde el pequeño manejo del dinero es bien importante. O sea, ya enseñar al niño a manejar el ahorro desde pequeño y dejarlo que pague algunas cosas con sus ahorros no está nada mal porque estás entrenando al niño a que use su dinero y que sepa para qué sirve el dinero. Aunque no tenga todavía, aunque no tenga todavía el razonamiento, pero empieza a ayudar eso. Pero te voy a decir una cosa. Y del trato de las personas haciendo un intercambio de todos nuestros conocimientos entre numerología, psicología y demás. Lo que es el dinero que no necesariamente lo tienes que entregar por completo al momento de ser el papá o la mamá. Y esto es muy gringo. A mí me encanta mucho el estilo norteamericano de hacer las cosas porque no todo se vuelca hacia la familia. Los norteamericanos lo que hacen con muchísima frecuencia es de establecer de sus ingresos qué parte va a estar destinada a su futuro económico, a su retiro y de ahí no se mueven porque los hijos a partir de que se emancipan y salen de casa, a partir de ese momento van a tener la oportunidad de generar su propio modelo económico, pero siempre y cuando lo hayan conocido de sus padres. Bueno, también no sé, digamos, el modelo europeo maneja lo mismo y este, pero yo creo que debemos de partir al nueve. Sí, porque ese es interesantísimo el número nueve, ¿no? Y dices bien porque el nueve dice, yo estoy bien si juego tu juego. Ah, claro. Entonces, es el número que dice, te lo voy a leer casi textual, déjame participar, lo que yo puedo aportarte es bueno para todos. Eso es lo que dice el nueve. Así yo esté poniendo de mi bolsillo, pero déjame participar. Yo quiero aportar algo, quiero dejar huella porque el nueve es el número del solitario. Eso no se los había dicho. Ah, no. Qué tal. Y entonces no es que quiera ser solitario, es que de repente la vida lo pone aparte. Entonces el manejo de las finanzas del nueve es interesantísimo porque él va a querer compartir lo que tiene con la pareja, pero por lo general va a tener que hacer un corte y decir, bueno, pues todo esto es para mí y ya se lo dejaré a la sociedad porque nadie se acerca tanto a mí como para compartir, para compartir mi riqueza. Estoy hablando de cosas de muchos años. Sí, por ejemplo, o sea, un nueve, ¿con qué pareja compagina bien? Wow, compagina bien con un dos, genera una codependencia maravillosa. O sea, el dos que busca es que lo quieran. Exactamente. Con un cinco que genera libertad porque le va a permitir al nueve el ejercicio de la libertad. Para mí, una de las parejas ideales del nueve es el ocho. O sea, un nueve y un ocho. Un nueve y un ocho con la búsqueda del poder es sensacional por una razón muy simple. Porque el ocho tiene el valor y el conocimiento cuando está en positivo y el nueve tiene la sabiduría de decir, oye, es que nuestro destino es tal. Y entonces al ocho. Nuestro destino es Cancún. Estamos estresados. Y ahora le va. Estamos en el ocho, sí. Exactamente. Entonces la sabiduría del nueve y el querer compartir las cosas, entonces lo hacen la pareja perfecta. Ahora sí que juntan el dinero de uno con la visión del otro y entonces lo hacen. Eso me encanta, pero yo pongo la visión. Me parece que tuve el dinero. Bueno, soy más cinco. O sea, al final sí, ¿verdad? Fíjense que en la clave de la numerología, cuando se hace un estudio más completo y nos encontramos un ocho seguido de un nueve, en la clave ocho, nueve, es la llave del dinero. Tienen la inteligencia. Sí, ¿no? Si lo ponemos así como el infinito más. Sí, ¿verdad? Más la saliduría. Ahí, ahí, aquí es. Oye, pero si manejas, yo creo que todos los números, pues vas a tener unas finanzas excelentes, ¿no? Pues yo creo que se trata de eso, ¿no? De aprender un poquito de todos los números, porque o sea, tampoco tenemos que ser tan abstractos. O sea, eso nos da características. Así es. Pero o sea, lo importante es sacar lo mejor de cada número y meterlo, incorporarlo a nuestras finanzas y a nuestras relaciones personales. A la vida cotidiana. ¿Qué tal si vamos con nuestras relaciones de pareja? A ver qué nos está dando. Que ese es el número pareja. Ay, el número 10, exactamente. Uno con un cero. Así es. Dice, yo estoy bien. El flaco y el gordo. Así me lo aprendí. Yo estoy bien si soy tomado en cuenta, porque sé muchísimo. Claro. Vamos. Pero, ¿cuál es la diferencia con el 1? A ver, porque el 1 también dice, yo estoy bien. El 1 dice, yo sé, y a mí me toca abrir camino. Pero el 10 dice, sí, a mí ya me tocó abrir camino. ¿No? Pero ya tengo mucha experiencia. Por eso el cero que tiene el 10 lo hace poder participar a los demás de muchísimas más cosas. Es muchísimo más rico el 10 que el 1. Y no le estoy quitando mérito a ninguno. Bueno, ¿y el cero cuenta en la numerología? Guau, por supuesto que cuenta. El cero es el número de todo lo que existe. Vamos, es el origen. Y al momento en que se... Es binario. Sí. Al momento en que se lo adicionas a cualquier otro número, lo potencializa. Entonces... Entonces igual aquí está potencializado. En efecto. Y además la característica muy particular del 10 es que son enojones en el sentido de que si no cumplen sus metas, se autoflagelan. El 10 es el número que se exige más que ningún otro. O sea, un Don Quijote. Sí, haz de cuenta, pero ilústranos un poquito, Elí, por favor. Pero antes de que nos ilustres, tengo una pregunta. Los 10 que conozco son las personas dedicadas a las ventas. Casi te puedo asegurar que un 10 tiene ventas exitosas. Sí, por supuesto. ¿Son los de octubre? Los de octubre. Y te doy piel y con... Sí. Tú me decías... No, o sea, pero a ver. ¿Por qué dices que los de la venta? ¿Por qué eran ventas los 10? Porque los 10 lo que hacen es... Son muy buenos para las ventas. Tienen mucha facilidad para estar este... Para vender, para que... Para que recibir y dar. Es que es el gordo y el flaco, como lo decía Eli. Sí, sí. Es yo y tú, tú y yo. Es jamás se puede soltar el 10 del otro. Porque todo lo va a hacer en función de un equilibrio. Acuérdense que es el equivalente a la balanza. El 10. El 10. Equilibrado. Ok. ¿Por qué no pasamos al 11? Porque como vamos... Sí, ¿verdad? Sí. Nos va a acabar el tiempo. El 11 dice, yo estoy bien si tengo dinero. Ay, caramba. Bueno, pero eso no es únicamente del 11. Es que decía Gabriel que él estaba bien. Bueno, que este número, pues todos queremos estar en este número, ¿no? Porque, pues yo estoy bien si tengo dinero. Pues si yo también. Es que como sea, como dicen por ahí, con dinero baila el perro. Sí. O sea, obviamente, cada quien tiene, digamos, sus necesidades y necesita tal cantidad de dinero para satisfacerlas. Pero digamos, que no tengas, o sea, para comprarte un café, cuando lo necesitas, pues obviamente, pues sí te pega, ¿no? Pero, ¿qué creen, chicas? Pero hay gente que, que no, no creo que exista alguien que diga que no necesito el dinero para vivir. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Por ahí va, pero también por otra cosa que ahorita, después del corte, les vamos a decir. Eso, bueno, pues vámonos a un corte y quédense para que escuchen qué pasa con el 11. Bueno, pues desestrésense ya. Bueno, pues vámonos a un corte y quédense para que escuchen qué pasa con el 11. RadioTV.mx RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 RadioTV.mx 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 Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx RadioTV.mx La RadioTV.mx RadioTV.mx La RadioTV.mx La RadioTV.mx Bueno, pues continuamos con el programa Desestrésate Ya. Ahora, estábamos viendo todo lo relacionado con el comportamiento de las personas con su mes de nacimiento y con relación a los números. Nos quedamos en el tema del 11. Nos decía Gabriel que el 11 es el número más espiritual. Y estábamos precisamente hablando de 1 a 1 o el mes de la pareja, digamos así. 1 a 1, ¿no? 1 a 1. Bueno, pues a ver Eli, también nos estabas comentando algo muy interesante. Es importante, ¿no? Porque digamos los del mes de noviembre es un mes de mucha profundidad. Son las gentes que se meten hasta el fondo de las cosas y escarban, ¿no? Al final pueden ser muy buenos como en el psicoanálisis por lo mismo. Y bueno, dentro de la pareja me imagino que también están con el otro escarbando. O sea, a ver si lo que me dices es cierto. A ver si en lo que te gastas es real o qué. ¿Cómo es esto? Porque dices que al final el dinero es para la parte espiritual. Pero bueno, yo conozco uno que otro de noviembre o del número 11 que no es tan espiritual que digamos, ¿verdad? Bueno, mira Eli, es muy interesante este número porque son dos unos. Y entonces es una vida paralela. La vida más importante que los demás números vivimos es la vida material. Pero el 11 ya tiene un compromiso con la parte espiritual. Es por eso que dice, oye, yo estoy bien si tengo dinero. ¿Y por qué voy a estar bien si tengo dinero? Pues a todos nos hace falta el dinero, es lo que comentábamos. Bueno, sí. Pero la parte del 11 es, es bueno yo tener dinero porque puedo dedicarme a la vida espiritual. Puedo ser alguien que haga una labor social y sé que no me voy a quedar sin lana. Sé que el punto va a ser por ahí. ¿Cómo ves este enfoque? Ah, pues perfecto. O sea, es el número del gurú, ¿no? Exactamente. O sea, obviamente al final, sé gurús que dicen el dinero, tiene que pasar un significado. Tienes que aprender a tener el desapego que también se trabaja en inteligencia emocional. Pero bueno, pues es que sí está como cañón desapegarte de todos los gustos que te puede dar hasta cierto punto el dinero, ¿verdad? Entonces, mejor tenerlo y luego dedicarte a lo espiritual. Eso me gusta más. Sí, en efecto. Y además es muy interesante porque el universo conspira, ¿sabes? El universo conspira y no fácilmente vas a perder ese toque financiero. El 11 tal vez no tenga los millones, pero le alcanza para todo. Le alcanza para comer, le alcanza para apagar la luz, para apagar el gas, para echarle gasolina. Para irse al cine con la novia. Exactamente. Y es lo muy interesante del 11, que es el número al cual nadie le gana. Tú puedes empatar con él, tal vez, pero no le vas a ganar una discusión. Porque energéticamente está muy por arriba de nosotros. Ok. Muy, muy por arriba. Sí, porque es profundo. Se van las excavaciones profundas. Oye, aquí, o sea, casi se nos agota el tiempo. Sí. Y nos queda todavía el 12. Algunos han decidido, o sea, no manchen, o sea, vean mi número, por favor. Ya me tienen los programas así. Vamos a tocar el 12, por favor, en los últimos minutos que nos tenemos aquí. ¿Qué pasa con el 12? El 2. ¿Qué pasa con el 12? El 1 con el 2. El 1 con el 2 es el yin con el yang. Es cuando estamos en otro nivel, absolutamente. Cuando existe en nosotros mismos ya la dualidad de dar y de recibir. Entonces, financieramente estamos tratando de encontrar la justicia. Y entonces, ese es un número muy justiciero en cuanto a su reparto de la riqueza. De utilidades también. Sí, pero fíjate, esto me da pie a algo muy interesante, que es lo que vamos a platicar en próximos programas, ¿no? ¿Por qué el 12 es justo? Porque está casado consigo mismo. Entonces es padre y al final se busca uno mismo. No, pero en serio, te lo juro, eso es algo que se busca al final de nuestras vidas, estar casados con nosotros mismos. Es decir, estar en armonía con nuestra parte masculina y femenina que cada uno tiene, porque somos energía. Yin, yang. Porque a fin de cuentas, vamos por esta vida buscando con quién compartir las experiencias de vida. ¿Qué cosa más importante que saber si la energía financiera que estamos manejando ambas partes de la pareja es la adecuada? Así es que creo que este es tema para un programa. Claro, yo creo que el 12 es buen líder. Sí, absolutamente. El que dice, yo me siento bien mientras todo es justo o cómo. Sí, dice yo, si soy cool, porque el 3, de repente, porque tiene mucho de 3 el 12. Entonces, entonces, se va mucho. Sí, porque le sumas y dan 3. Sí, exactamente. Se va mucho a la felicidad. Entonces, el 3 es aquel número que puede derramar hacia afuera diciendo, oye, yo tengo, yo tengo y entonces les puedo dar a los demás. Ok, mira, vamos a retomar. ¿Qué te les parece? Les propongo algo para la siguiente semana. Va a ser interesante esto de los números. ¿Por qué no vamos viendo cómo compaginamos como pareja un número con el otro? Por ejemplo, tú que te vas a casar y piensas, a ver, ¿qué número soy? Y a ver, mi pareja está el número, a ver, ¿qué tal nos va a ir? O sea, como leernos las cartas del futuro. Pero sí es importante, a ver, ¿con qué números compaginamos? Porque no nada más es cuestión de pareja, sino cuestión interpersonal en el trabajo. Y con qué números nos cuesta, a lo mejor, un poquito más. Vamos a ver número por número y también se puede aportar. Quien quiera llamar y decir, soy de tal día o de tal mes y mi pareja es tal, también se puede complementar con ello el programa y podemos decirlos cómo lo llevan y cómo pueden llevar mejor sus finanzas, que es al final la finalidad también del programa y cómo también tener una mejor relación a través de la numerología, buscando la parte de la felicidad y de la armonía. Así es, en realidad puede ser un programa diciendo tú, yo y nuestras finanzas, ¿no? Pues puede ser un programa en donde las personas conozcan con quién se pueden relacionar o si ya están casadas o si ya tienen su pareja. Bueno, pues a ver cómo se comportan cada una y llegar a la mejor administración en su hogar, ¿no? Que eso es yo creo que lo más importante. Entonces aquí no te pierdas nuestro siguiente programa, que es cómo compaginas con tu pareja de acuerdo a tu número de mes. Y lo interesante que podemos encontrar en ese momento es quién va a llevar el control de las finanzas, si va a ser él o va a ser ella. Y te vamos a decir, ¿por qué? Si lo tienes que soltar, en tal caso. Claro. ¿En qué te conviene? Sí, y dónde están los millonarios y ese tipo de cosas, también se puede decir. Entonces, escuchen este programa, desestrésense, por favor, el próximo lunes, aquí nos vamos a ver nuevamente. A las 12 del día. Así es. Si quieren escuchar este tema que fue muy interesante, el día martes hay una repetición en Desestrésate Ya. A las 4 de la tarde. Por Radio TV. Nada más tienen que poner Radio TV.mx y ya, desde donde estén, desde su celular. Nos pueden seguir por nuestro Twitter, que es arroba desestrésate ya y en nuestra página de Facebook, en desestrésate ya. Cualquier comentario, por favor, nos sirve muchísimo para que podamos nutrir más este tema de la numerología. Y las finanzas. Y las finanzas. Pues muchísimas gracias a todos y desestrésate ya. Un beso. Bye. Radio TV.mx presentó.